Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Y acaso se va? Nacho Ambriz sostendría reunión con la directiva de Santos Laguna. El club Santos Laguna quedó fuera de la Leeds Cup 2024 en la etapa de 16 avos de final, luego de caer en penales ante el Cincinnati FC, dejando un nuevo fracaso en el equipo de la época reciente y bajo el mando del técnico Nacho Ambriz. Luego de la eliminación de la Leeds Cup y de cara a la reanudación de la apertura 2024 de la Liga MX, Nacho Ambriz sostendrá una reunión con la directiva del equipo Lagunero, en la cual se hablaría del futuro inmediato del equipo y del cuerpo técnico. De acuerdo con información de Fernando Esquivel, la reunión será este lunes y habría sido solicitada por el propio entrenador, quien espera evaluar los resultados recientes del equipo, así como visualizar y analizar el futuro del club. El técnico mexicano estará inconforme con la conformación del plantel, ya que la directiva no le habría traído los refuerzos que pidió, por lo que Nacho espera mayor claridad con respecto al proyecto de esta apertura 2024. Si bien no se espera alguna decisión contundente como un rompimiento del vínculo laboral con Ambriz y su cuerpo técnico, es bien sabido por todos en el fútbol mexicano que los directivos toman decisiones precipitadas en cualquier instante, por lo que tampoco estaría descartada por completo su salida. Reunión definiría su futuro en el fútbol de nuestro país. De acuerdo con información de 365 Scores, el actual director técnico del equipo Lagunero solicitó una reunión de emergencia con las autoridades en el club Guerrero, la cual tiene como objetivo principal evaluar los resultados recientes del equipo, así como visualizar y analizar el futuro de la escuadra lagunera. Según esto, Nacho buscaría salvaguardar su trayectoria a fin de conocer la planificación del club, pues la directiva le ha fallado a su director técnico en no darle los refuerzos solicitados. Será en próximos días donde se conozca el rumbo del proyecto según lo que se pueda detectar en dicha reunión, que si bien no apunta a ser de gravedad, sí resulta anormal tanto en tiempos como formas, así como en contexto y momento, especialmente de cara a la reanudación del torneo de apertura 2024. Por otro lado, Santos se enfoca en la apertura tras ser eliminado de la Leeds Cup. El equipo albiverde deberá de reportar este martes por la mañana en el TSM, con la intención de entrenar y llegar en su mejor versión física al torneo. Será hasta este martes cuando reanude su entrenamiento en el TSM de los Guerreros de Santos Laguna, que tras su eliminación en la Leeds Cup, se enfocarán de lleno en el torneo local. El equipo albiverde deberá de reportar este martes por la mañana al territorio Santos Modelo, con la intención de entrenar y llegar con su mejor versión física a la reanudación de la apertura 2024. La Leeds Cup suspendió momentáneamente la actividad de la Liga Mexicana, siendo este organismo el encargado de comunicar este lunes si se reanuda el torneo. A Santos le tocará comunicar el rival, en teoría debería de ser León, encuentro de la fecha 5 programado para llevarse a cabo en el Estadio León. La fecha aún está por definirse. Finalmente, Santos Laguna y Chocolozano enfrentan dos problemas tras eliminación. Santos Laguna cayó eliminado de la Leeds Cup 2024 en la fase de 16 avos de final ante el Cincinnati en penales, encuentro donde el hondureño Chocolozano se estrenó como goleador del elenco mexicano, pero tras cada fracaso siempre derivan problemas. Ignacio Ambriz, entrenador que fue vital para la llegada de Anthony al equipo, está en la cuerda floja, puesto que el equipo lleva más de 14 partidos sin ganar. Sumado a la mala racha de resultados que vive en Santos Laguna bajo el mandato de Nacho, el ex jugador mexicano aparece como opción para dirigir a la selección de Costa Rica. Según reporta Teletica Deportes, la cele iría a la carga por el estratega azteca para reemplazar a Gustavo Alfaro, quien se marchó a Paraguay. Otro problema que enfrenta la comarca es que tras ser eliminados de la Leeds Cup, estarán 14 días sin competencia oficial. El siguiente juego del Santos Laguna será hasta el 24 de agosto contra el León de Visita. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.